Hola amigos de nuestro canal nicaragüense, nuevamente venimos desde Nicaragua queriéndoles presentar un bonito video de Malacatoya, no sé si ustedes han escuchado o han ido a este bonito lugar o si fueron hace años que ustedes pasaron por este lugar pero les quiero decir que ya no es el mismo de antes, Malacatoya es uno de los lugares que antes tenían las pistas o las carreteras más lodosas y destruidas y era un problema cuando se viajaba en temporadas de invierno ahora miren como están todas estas carreteras de Malacatoya, miren que bonitas se ven si ustedes pueden ver a la orilla de todos esos árboles son de eucalipto estos árboles son muy buenos, mucha gente los usa para remedios caseros el palo de eucalipto y aquí abundan en Malacatoya hoy les traemos un bonito video desde Nicaragua con mucho cariño con ustedes esperamos que se queden hasta el final, es un video largo pero queremos que lo disfruten si ustedes no conocen Malacatoya, esta es una de las carreteras más importantes también de Nicaragua y que nos llevan hasta Huigalpa, Chontales donde los ríos son de leche y las piedras de cuajada si, si, esta es una de las bonitas carreteras miren hay que despejarse de vez en cuando, salir porque a veces en la ciudad pues es algo monótono estar ahí en la ciudad no nos despejamos y es un bonito paisaje que podemos ver aquí que vemos a ambos lados, si ustedes se fijan a ambos lados es paisaje, muy bonito, aquí se va a respirar, se respira aire puro no como en la ciudad, es bueno que salga con una familia recuerde que te, solo los recuerdos le quedan a uno en la vida y que bonito es que tu hijo, tu esposa te diga o tu esposo te diga te acordas cuando fuimos a aquel bonito lugar y nos tomamos una foto allá por Malacatoya, Nicaragua vieras que bonito quedan las fotos aquí por estos bonitos paisajes tomarse unas fotos en las carreteras esta es una de las carreteras más importantes en Nicaragua como les vuelvo a repetir que nos llevan hasta Juigalpa, Chontales este es en pendiente con el nuevo video que vamos a hacer hasta Juigalpa miren aquí vienen de Juigalpa las cuajadas vienen el queso chontaleño que tanto nos gusta a nosotros los nicaragüenses y que lo comemos con tortilla me va a decir que no se acuerda cuando comía ese quesito chontaleño miren todas esas áreas de arroz ahí es donde se siembra arroz bastante arroz se siembra en Malacatoya para que sepan todos esos son sembradíos de arroz en ambos lados van a ver en Malacatoya son hectáreas son hectáreas enormes donde se siembra el arroz nicaragüense el arroz que comemos en Nicaragua miren que bonitas pistas se deleita manejar aquí se disfruta antes no se podía pero miren que bonitas pistas se pueden disfrutar hoy en día ya le teníamos ya habíamos hecho un vídeo antes de la carretera nueva también a Tipitapa para que miren que bonito está esta carretera pasamos antes por Tipitapa y tenemos el vídeo para que lo miren un vídeo anterior de la carretera nueva Tipitapa que construyeron es tan nuevecita concreto hidráulico como este que pueden ver acá miren va la gente para Juigalpa Chontales miren todo ese arroz que bonito se ve todos estos paisajes hasta usted se puede tener en su vehículo y se toma una bonita foto que le queden de recuerdo para su hijo para su familia aquí transitan bastantes fulgones de carga bastantes camiones aquí transita bastante transporte pesado todo eso es arroz que pueden ver ustedes ahí todo ese arroz que está ahí se riega con pozo artesiano pozo artesiano que que permite que todo esto se produzca todos los años en Nicaragua el arroz miren que bonito le vamos a enseñar un rechuelo donde es natural y usted va a ver el montón de agua que sale de la tierra miren que bonito que es este paisaje no es lo mismo estárselo diciendo que ustedes lo comprueben ustedes mismos miren que bonito video que bonito paisaje esta carretera es nueva venimos hasta aquí para que ustedes vean lo bonito que es Nicaragua lo bonito que está en las carreteras si ustedes así quieren salir a miren que bonito esa cantidad de agua es natural más cuando llueve ahorita estamos en invierno en Nicaragua se llena mucho de agua es agua natural de los cuales se abastecen mucho de los riegos de arroz miren que bonito así es Nicaragua miren la gente sus casitas miren que bonito paisaje aquí estas son como les digo grandes parcelas de arroz donde se cultiva el arroz aquí en Nicaragua es un país productivo un país que produce su propia comida miren que bonito que bonito desde Nicaragua hemos hecho este video con mucho cariño para ustedes que se encuentran fuera del país para que lo disfruten ese es un pozo de agua miren ahí ellos hacen una zanja y corre el agua por todas esas zanjas que ellos hacen para que se distribuya y así se riegue por todo el arroz miren que bonito ahí ya está creciendo el arroz las plantitas de arroz el arrocito nicaragüense desde Malacatoya Malacatoya si es algo larguito pero vale la pena venir aquí vale la pena conocer Malacatoya y si ustedes se fijan es una pista que no es muy transitada está muy limpia de vehículos les voy a sugerir que manejen lento que no corran mucho siempre hay que tomar las precauciones cuando estemos en el volante miren ahí viene tráiler de diferentes partes hacia Managua miren que bonito se ve la pista acá aquí yo me detuve para serles sinceros me detuve les voy a tener que decir algo esta es la primera vez que venía a Malacatoya no me da pena decirles pero si lo disfruté mucho este viaje me despejé del trabajo ya que un amigo me invitó a disfrutar este viaje miren que bonito se los recomiendo para su familia saquen a su esposa saquen a su esposito si saben manejar pues saquen a su esposito igual la esposita con su niño junto todo a disfrutar de nuestro país a veces como nicaragüenses ni conocemos nuestro propio país y miren que bonito que bonito esta esta carretera miren el puente miren este puente es nuevo es un puente nuevecito que se acaba de construir esto antes no era posible ahí están unos extranjeros en ese jeep que se están bañando porque ahí por debajo de ese puente pasa bastante agua y entonces usted se puede lo puede disfrutar y se puede bañar ahí mire que bonito con mucho cariño es de nicaragua hacemos este video para todos aquellos nicaragüenses que quieren saber cómo está nuestro país y aquí y aquí le traemos un poco de esto miren que bonito paisaje yo les digo que cuando conozcan acá lo van a disfrutar mucho miren los tractores los camiones los camiones la gente trabajando en el campo para producir este rico arroz nicaragüense miren el agüita es el país del lago y volcanes aquí en nicaragua el agua fluye de todos lados les recomiendo ir a Chontale Chontale es un bonito departamento donde se van a poder comer una rica guirila con un rico queso chontaleño o una rica cremita miren que bonito no paramos de ver estos bonitos paisajes deténganse tomen fotos disfrútenlo con su familia miren que bonito ya estamos saliendo de Malacatoya y estamos buscando la carretera que va para Juigalpa miren que bonito no se van a arrepentir venirse por esta carretera porque está muy buena y no hay mucho tráfico esa es una de las cosas buenas se los recomiendo que si van a ir a Juigalpa a Chontale a comprar cuajada les digo el queso la cuajada en Chontale es la más deliciosa desde allá viene hasta Managua se las recomiendo la guirila hacen una rica comida típica en Chontale es el próximo video que les vamos a mostrar por canal nicaragüense para que estén pendientes recuerden siempre compartirlo con sus amigos que están allá afuera del país y quieren ver nuestros hermosos paisajes en Nicaragua miren que bonito aquí se va a dar gusto bueno amigos de nuestro canal nicaragüense espero que te haya gustado este video espero que lo compartas aquí vamos a ya vamos saliendo de Malacatoya a buscando Juigalpa estate pendiente del nuevo video en nuestro canal nicaragüense nos vemos